La Dirección del Turismo del Municipio anunció una campaña como parte de los 20 años del nombramiento de Certificación del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esther Carbonell, titular de la dependencia, informó que lanzarán una campaña en dos vertientes para los festejos. Los objetivos de la campaña son seguir posicionando a Querétaro como destino cultural a partir de su atractivo principal, por supuesto, nuestro centro histórico. Añadió que se busca conmemorar el 20 aniversario con turistas y ciudadanos. A 20 años de ser patrimonio mundial, vivan, hay que vivir todas las experiencias que hay en su zona de monumentos y la campaña busca presentar al centro histórico como una obra de arte, mostrando la belleza de nuestra ciudad. Dijo que habrá estrategias en cine y redes sociales, así como obras pictóricas. Tenemos en nuestras manos una obra de arte que hay que cuidar, hay que preservar y hay que estar muy orgullosos de ella. Tres siglos de esplendor, 20 años de patrimonio mundial. Para lo anterior, se invertirán 2.8 millones para complejos de cine, radio, espectaculares, redes sociales. La idea es posicionar a Querétaro Ciudad como un lugar que ofrece una amplia agenda cultural con muchos eventos, un hogar de grandes monumentos históricos con mucha cultura e historia y una amplia oferta de servicios. Lo que queremos generar es posicionar a Querétaro Ciudad como un destino donde pasa de todo, con eventos culturales, musicales, literarios y creativos. Con información de Estrella Álvarez e imágenes de Hugo Ferregrino, Cuadratín, Querétaro.